Entender cómo funciona la mente, cómo funciona el ojo humano al momento de estar viendo una web, redes sociales, es lo que vamos a ver el día de hoy con nuestro invitado, así que acompáñanos. Negocios en digital 767. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos apasiona hablar de los negocios, empoderamos a los profesionales y todos aquellos que quieren darse un espacio en los medios digitales. Y hoy por hoy estamos un martes más, martes 31 de agosto del 2021. Tenemos un invitado especial que se repite el podcast y que viene con un tema realmente importante. ¿Cómo funciona este tema del seguimiento ocular dentro de la web, dentro de las redes sociales? Nos ha traído imágenes realmente muy, muy impactantes y que seguro va a ser de gran utilidad para todas aquellas empresas que pues buscan crear su página web, están presentes en medios digitales, en redes sociales, en fin, les va a ayudar muchísimo. Pero claro, no es sin antes invitarles a que dentro de caniamán.com es las mentorías puedan acceder a todas, a toda la información, sobre todo aquellos profesionales que quieran trabajar su estrategia dentro de LinkedIn a través de una mentoría guiada junto conmigo y el equipo para ayudarles a implementar una estrategia realmente que ayude a generar nuevas oportunidades de negocio. Esto por un lado y por otro, comentarles y darles las gracias que tenemos el auspicio de Gen Systems, de estas soluciones tecnológicas de la información para comunicaciones, para aplicaciones exitosas que aportan valor y reducen los costos en los procesos, en los negocios a través y apoyados de equipos de alta calidad como es de Hewlett-Packard y Aruba. Y también comentarles que este contenido lo pueden revisar a través de nuestros canales aliados también como es Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada que estarán reprisando este contenido tanto en sus redes sociales como en su sitio web. Así que tienen muchas opciones para revisar este contenido de alto valor. Y ahora sí que no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía nuevamente de contar con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿760 y algo? ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuántos capítulos? Sí, es constancia. Es constancia. Es a veces muy retador, pero nos encanta. Nos apasiona y aprendemos tanto de invitados así como tú que estás acá y que nos aportan tanto valor y que pues a la audiencia le gusta, ¿no? Todos aquellos que quieran aprender, estar en constante aprendizaje, pues tienen este espacio para seguir capacitándose. Mi querido Miguel Ángel, nuevamente gracias por estar aquí. Tú eres un experto en el tema de las neuroventas, de las neurociencias. Has investigado muchísimo sobre el tema. Y claro, ya te habías pasado. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa otro episodio en que ya estuvo Miguel Ángel compartiéndonos aquellos insights de cómo entender el tema de las neurociencias aplicadas a los negocios, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hablar de un tema mucho más puntual, que es justamente cómo hacer este seguimiento, o más bien dicho, que el ojo, el ojo humano hace un seguimiento ocular, ¿no es cierto?, cuando se le presenta algo. ¿Cómo escanea? ¿Por qué lo hace así? ¿Y cómo deberíamos con estos conocimientos aprovecharnos de, no digamos aprovecharnos, digamos enfocarlos de la mejor forma para conseguir nuestros objetivos, que es lo que queremos plantearnos el día de hoy? Así que, bueno, para aquellas personas que de pronto no entiendan un poquito más, cuéntanos en tus palabras, ¿qué es un seguimiento? ¿Cómo podríamos entender esta frase de seguimiento ocular? Sí, mira, hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, saber qué es y cómo funciona un eye tracking. Y segundo, cómo funciona el ojo o la vista humana, ¿no? El primero, el eye tracking o seguimiento ocular, es una tecnología que nos permite literalmente captar a través de un algoritmo dónde está la pupila y poder ver qué está mirando una persona en la pantalla. De hecho, tengo una acá, lo vengo a buscar. Esto es una tecnología que normalmente funciona con, hay dos tipos de tecnología, una física, como el que tengo yo en mis manos, como este aparatito, ¿no? Y un algoritmo digital como el que también nosotros utilizamos, sobre todo que hemos utilizado en medio de la pandemia, que son estudios más digitales, que es un algoritmo que funciona a través de las webcams, ¿no? Y lo que hace este aparato, por lo menos este físico, es que a través de rayos ultravioleta, le saca foto a la pupila y nos permite identificar en dónde está, y a través del algoritmo nos permite posicionar o seguir literalmente el ojo para saber dentro de una pantalla, ¿no? O dentro de un estímulo de marketing, como una página web, o un spot, o una pieza gráfica de redes sociales, etcétera, saber literalmente dónde está mirando. Y de esa forma, poder identificar aquellos puntos que son interesantes o contenidos que la persona o el sujeto de estudio está observando, está consumiendo, y cuáles no. Y con eso tener una panorámica general de qué es lo más visto, por cuánto tiempo lo vio, hay distintos algoritmos que nos permiten saber si también hay comprensión, si hay cognición, porque yo puedo ver algo, pero no necesariamente significa que lo esté entendiendo, o que lo esté comprendiendo. Entonces, no tan solo nos permite saber dónde está mirando la gente, sino también qué nivel de cognición tiene con el contenido que está leyendo. Todo esto, evidentemente, sin preguntarle nada al cliente. Esto tiene que ver literalmente con visualizaciones, ¿no? De cómo literalmente la persona está mirando, fuera de lo que la persona, o sea, yo no le pregunto a la persona si está mirando una página web, si miró en el mío del precio. No es una materia relevante, porque nosotros creemos que la gente miente, ¿no? Entonces, sobre todo investigación de mercado. Entonces, nosotros literalmente sabemos si miró o no miró el precio, y por cuánto tiempo lo miró, y qué precios miró, y si lo comparó con otro o no. ¿Qué contenido de una ficha de un producto en un e-commerce, por ejemplo, observó? ¿Qué le parece interesante? ¿Le parecen interesantes los colores, el precio, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera? Y analizamos toda esa información para entender cómo una persona toma una decisión de compra en el punto de venta real, tal que un e-commerce, una pieza gráfica, etcétera. Cualquier contenido digital, también físico, pero normalmente hoy día en medio de la pandemia, y sobre todo en temas de e-commerce, con contenido digital, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, en realidad, me dejas con tantas preguntas. El tema de la ciencia es tan impactante saber cómo a través de esta tecnología podemos hacer esa analítica y trackear tantos detalles, ¿no? Como tú dices, desde el tiempo, en qué orden, en qué colores, por qué, si hay comparativas. En realidad, es muchísima data. Después, digamos, será un reto, quienes aplican esta información, cómo llevarla o cómo procesarla de mejor forma e ir optimizando el tema de conversiones y todo, ¿no? Ahora, coméntanos, sí. De hecho, ese es mi trabajo principalmente. Más que hacer los estudios, que los estudios son, hoy día ya los tenemos más o menos automatizados, ¿no? El trabajo real de un neuromarketer, el trabajo real de alguien que trabaja en neuromarketing, y una neurociencia aplicada a los negocios, es transformar esta data científica, estadística, que muchas veces es dura, es difícil de entender y analizar por un cliente, y transformarla en un accionable. Accionable que genera un beneficio comercial a un cliente. Allí está la magia. Un estudio, teóricamente, cualquier persona con conocimiento de neurociencia, tecnología y estadística, podría potencialmente ser un estudio. En la magia, el verdadero negocio, o el core de mi negocio, como agencia Mars, por ejemplo, es transformar esa data dura en un accionable comercial de nuestros clientes, que le permita aumentar la conversión, o mejorar la conversión. Entonces, ahí está el real secreto de la experiencia, porque, insisto, hoy día incluso hay algoritmos que casi te hacen el estudio automatizado. El tema es, ¿qué hago con esa data? Ahí está el secretillo, ¿no? Que nos permite aumentar las conversiones, normalmente, que a eso apuntamos, normalmente. Y qué maravilla, este sería, digamos, el core business tuyo, el tratar de interpretar toda esta data para sacarlo en información valiosa, y como tú bien dices, accionable para las empresas. Si me permites, mi querido Mars, vamos a compartir aquellas imágenes que tú nos brindaste, para que nos hagas una interpretación, ¿sí? No sé, y me confirmas si la puedes ver. Sí, estoy viendo. Perfecto. Entonces, claro, aquí está, por ejemplo, esto es un banner, ¿no es cierto? De un café. ¿No es cierto? Un banner de un café en un supermercado que puede estar perfectamente colgada en Facebook, o incluso puede ser un banner o un pop-up en una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tres tipos de datas que es lo que podemos ver y que están en orden. El primero es un mapa de opacacidad. Y literalmente lo que hace este mapa, de hecho, para que entiendan un poco, nosotros ponemos a 20, 30 personas, que eso es como el mínimo estadísticamente viable para sacar información, y le exponemos, en este caso, la pieza gráfica, que es el estímulo de marketing que nosotros queremos analizar. Y en vez de ver la conducta individual de cada ser humano, lo que vemos es la conducta grupal, de cómo las 20, 30 personas en general observaron esto, y así se eliminan las conductas individuales, ¿no? Porque quizá una persona miró una parte que nadie más vio, entonces probablemente esa visualización no va a ser registrada porque nosotros vemos lo que ve el grueso de la persona que estamos analizando. O sea, lo que nos presenta el mapa... Digamos que nos fijamos en patrones, ¿no? En general, en patrones... Patrones biológicos generales de un grupo o segmento de personas más que en las visualizaciones individuales de cada uno, que ya puede ser un mar de diferenciación, ¿sí? Claro. Y lo que vemos en este mapa de opacasividad son literalmente lo que se ve marcado, es por dónde pasó el ojo, y aquello que se ve negro o oscurecido es literalmente son puntos que no se vieron. Por ejemplo, si nosotros vemos... Se concentra... Obviamente está hecho desde el centro, ¿no? Entonces vemos la etiqueta del centro, podemos ver el café y un poquito de información debajo. Pero si te das cuenta, hay dos frases que están arriba de los productos, al lado de la marca del supermercado, que son dos frases que contienen información. Y si te das cuenta, literalmente la mitad es vista, y esa mitad realmente no es vista. Es porque pasó el ojo por ahí. Pero si nos damos cuenta, si para nosotros, por ejemplo, fuera importante esas dos frases que están arriba de los productos, en la zona inferior, la gente no lo leyó, ¿sí? Entonces, si yo pongo condiciones o ofertas exclusivas en ese punto, nadie lo vio. ¿Dónde se concentra la información? Haciendo un análisis a lo grosso modo, ¿no? En el centro, en la etiquetita, ¿no? Y ya después podemos ver, hacer un análisis más profundo de si realmente consumió toda la información de ahí o solo lo vio, le hizo un esquema en general. Y lo que nos permite ver esto son los puntos donde se concentran las visualizaciones y aquellos que no. Si yo, por ejemplo, como marca pusiera mi logo en la esquina superior derecha, literalmente, que hemos visto, hemos hecho estudios, ¿sí? Literalmente, nadie vio la marca. Entonces, y ahí podemos analizar si es visto o no es visto. Quiero que mi marca sea visto. Mi marca es nueva o no. ¿No? Entonces, hay marcas internacionales como Nescafé o productos que son Coca-Cola, ¿no? Donde yo no necesito verlo por tanto tiempo porque yo veo rojo, ya sé que es Coca-Cola. Y veo una... La marca. Sí, pero si fuera un café nuevo que quiero penetrar el mercado y que nadie me conoce, para mí sí es relevante que vean mi logo porque quiero que asocien la información a esta nueva marca. Nescafé, todos conocemos Nescafé, ¿sí? O en general, todos deberíamos conocer Nescafé. Por lo tanto, la cantidad de visualizaciones que tiene el logo Nescafé no es tan relevante en este caso. Con que yo la haya visto un poquito, ya me hice la idea de qué producto. Lo que tenemos debajo, entonces, esto es un mapa de opacacidad, así se llama, opacity map. Lo que vemos después, la segunda pieza, es un heat map. ¿Esta? Eso mismo, sí. Y acá tenemos tres tipos de información. Lo que se ve rojo es aquello más caliente o donde más se posicionó el ojo. Y les puedo explicar en unos segundos más después de analizar estas piezas cómo funciona el ojo para que ustedes entiendan la interpretación de esta data. Lo amarillo es lo que vio más o menos, lo verde lo que vio por poquito. Aquello que no está marcado no fue observado, ¿sí? Por ejemplo, lo que ahí dice bases antenotario, nadie lo vio. O sea, está ahí porque, yo creo que está ahí porque tenía que cumplir una ley, pero si fuera una información importante para leer, nadie lo observó, ¿no? O sea, interpretando también sería que digamos, perdóname que te corte, la parte de los globitos rojos, ¿no es cierto? Ahí es donde... Es lo que más vio la gente. Es lo que más vio. O sea, digamos que también se demoró más tiempo en ver, es donde más... Exacto. Donde más tiempo pasó su ojo, ¿sí? Ahí es donde más tiempo estuvo, más tiempo a través del tiempo. Normalmente esto lo presentamos por siete, diez segundos, que es lo que en promedio lo dedicamos a una pieza gráfica. No le dedica. Nadie ve por un minuto a una pieza gráfica. Claro. Todos hemos estado en nuestras redes sociales como, ah, una publicidad. Y le doy scroll para arriba, o sea, como que no me doy tanto tiempo. Entonces, de un total de un tiempo determinado, es donde más tiempo puso sus ojos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, acá es siempre rico el café, la marca acá abajo y un par de productos abajo. Y eso es lo que por más tiempo observó de toda la pieza. De toda la pieza. Y ahí es donde de pronto contrastaríamos esta información de la data con los objetivos comerciales que tenga la marca, ¿no? Como tú bien mencionabas. Si es que la marca ya tiene presencia como tal, de pronto no me interesa que vean tanto mi marca, sino que vean... Es que eso es lo que te está diciendo. Por ejemplo, Nescafé está visto entre amarillo y verde. Es como que lo vio, pero no por tanto tiempo. Ahora para Nescafé no es tan importante, porque Nescafé ya es posicionado. Entonces, con que lo haya visto milisegundo, ya sé que Nescafé, Nescafé. Pero si mi producto es nuevo y quiero que sepan mi nombre, sí está mal hecho. Entonces, para que ustedes entiendan muy bien, no hay nada bien o mal. Va a depender de los objetivos comerciales que yo tenga. Si yo quiero y necesito posicionar mi marca, esto está mal. Si yo soy Nescafé, esto está bien. Porque no necesito que vea por tanto tiempo. No necesito... Al contrario, que alguien vea en rojo Nescafé es peligroso. ¿Por qué tanto tiempo ve el producto? La marca, si Nescafé ya está posicionada en todos los cerebros de la gente en Latinoamérica entero. ¿Por qué va a estar viendo por tanto tiempo Nescafé? Hay información que debería ser más valiosa que el logo. Entonces, te das cuenta que el análisis o la interpretación va a depender de qué. Y esto lo que vemos se llama caseplot. Si te das cuenta, cada pelotita tiene un número. ¿Sí? Ajá. Sí, claro. Acá, por ejemplo, acá en el celeste y el naranjo, el uno está... Se ve acá... La idea de esto es que el uno está al bordecito de la tacita, ¿no? El naranjo y el celeste. El uno es donde partió el ojo, literalmente. Y el uno, dos, tres, cuatro, es el orden de cómo miro la pieza gráfica. Y hay varios colores porque son la cantidad de personas que participaron dentro del estudio. Este es un demo por lo demás. No es un estudio real de Nescafé. Es un demo que hicimos nosotros para que los clientes lo puedan ver y sepan más o menos cómo lo hacemos. Entonces, si te das cuenta que hay tres personas que están siendo testeadas. Entonces, cada grupo de color, celeste, verde y naranjado o naranja, son tres personas distintas y acá podemos ver el mapa de recorrido de cómo observó. Entonces, vemos que parte desde el café, parte siempre desde el centro porque nosotros hacemos que fijen la mirada en el centro y desde ahí comienzan a mirar y observar la información y podemos ver que hay un patrón, ¿no? Todos parten desde el centro, suben y después bajan. Entonces, ahí podemos ver dónde miran, cómo miran, si miran desde el centro hacia abajo, por dónde se van. Podemos ver, por ejemplo, porque este Gazeplot está ordenadito, ¿no? Está más o menos ordenado. Hay veces que vemos Gazeplot y cada persona ve por dónde mira y ahí decimos creo que la información no está siendo observada. Qué maravilla, ¿no? Y ahí nos muestra un patrón de visualizaciones de una persona. Claro, claro que sí. Y podemos ver una concentración. Esto, por ejemplo, es un mapa de capacidad pero versión página web, ¿sí? Claro. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, esto es una página web de una agencia digital y ahí podemos ver, por ejemplo, qué información ve la gente, ¿sí? Entonces, podemos ver y te das cuenta que hay muy iluminado, más o menos iluminado y ensombrecido, ¿no? Entonces, podemos ver qué vio, qué no vio. Vemos, por ejemplo, que branding, social media, soluciones SEO y reputación online es lo que más le interesa a la gente o lo que más podría buscar y ahí nosotros podemos sacar una cantidad interesante. Si bajamos el accidente, lo mismo. Si vemos los hitmaps, por ejemplo, vemos que se concentran en los mismos puntos, ¿no? Branding, social marketing, soluciones SEO y reputación online. Y podemos ver, por ejemplo, de todo nuestro servicio móvil, por ejemplo, los mobile apps es poco visto. Esto puede, por ejemplo, ser poco interesante en una primera instancia y por lo tanto podemos ver que quizás podría ser una categorización de los servicios, de los servicios más buscados y otros servicios que los tenemos por si los piden, ¿no? Pero que quizás no son tan vistos porque si te das cuenta tienen dos, nueve servicios de los cuales cuatro son los realmente interesantes y los otros cinco son... Entonces, podemos ordenar y priorizar la información, por ejemplo. Claro. Y limpiar la web. Qué maravilla. Bueno, voy a dejar de compartir que este, Mars, qué excelente información, valiosa data e información que nos das. Ahora, mucha gente tendrá muchas expectativas, muchas preguntas, muchas inquietudes sobre todo lo que nos has compartido. Y ahí me surge desde una. Todas las empresas pueden acceder a esta tecnología. Es realmente costosa. Hay un mínimo para que la gente pueda acceder a ella y por qué. O sea, ahí coméntanos un poco para... Porque seguro que mucha gente querrá... Ah, yo quisiera tener este mapa mental para mi web, para mi post... Hay dos opciones. dos opciones. La cara, que son los laboratorios físicos. Y es cara porque los laboratorios son carísimos. Tener estos laboratorios valen miles de dólares. De hecho, son cosas que nos duelen porque hace pandemia y media que no podemos utilizar un laboratorio y están ocupando, agarrando polvo mientras que son inversiones carísimas. Son inversiones que una agencia y una empresa grande podría permitírselas pero un emprendedor no. Eso somos suficientemente claros. Y utilizar los estudios requieren tiempo y estar muy importante en el lugar físico porque comprenderás que esto se conecta a un computador y tienes que estar en el lugar. Así que si, por ejemplo, nosotros estamos en Chile, si una empresa ecuatoriana quisiera tener esto o tendría que contratar a una empresa ecuatoriana o contratar nuestra empresa y nosotros viajar a Ecuador. Entonces tiene limitancias, limitancias de tiempo, espacios físicos, de valor, pero evidentemente la cantidad y calidad de datos que entregan este tipo de laboratorios son brutales. Y la otra versión que es si es más barata, si es más accesible y que nos permite, sobre todo en medio de la pandemia, funcionar y es que nos ha permitido funcionar en medio de la pandemia, son hoy día estos algoritmos digitales que nosotros utilizamos a través de la web. Nosotros podemos hacer un estudio en cualquier parte de Latinoamérica a muy bajo costo, muy bajo costo, estamos hablando que es un quinto, literalmente un quinto lo que cuesta un estudio de esto. Por ejemplo, un estudio promedio de estos saldría cinco mil, diez mil dólares. Y estos otros estudios podrían costar perfectamente mil, dos mil dólares. Cualquier emprendedor lo podría hacer si cualquier emprendedor que tenga un flujo de dinero. Ahora, emprendedores que recién están comenzando con límites de presupuesto como la realidad de muchos emprendedores, lo más probable es que no puedan utilizar esto. Ahora, no significa que no puedan utilizar el neuromarketing o que no puedan aprovechar el neuromarketing. Por eso tenemos contenido, tenemos charlas colgadas, por ejemplo, en mi canal de YouTube donde yo recomendar recomendaciones sobre esto y cómo utilizar los macro resultados que hemos tenido con distintos estudios que pueden utilizar en su web. Pero sí, un emprendimiento ya consolidado que tenga flujo importante en empresas medianas, pymes medianas y grandes, por ello no utilizarlo sin ningún problema. Emprendedores que recién están partiendo, si tienen una buena espalda financiera, probablemente lo puedan utilizar. Nuestra realidad es que emprendedores que recién parten normalmente ni siquiera están preocupados de esto, están más preocupados de vender, de sobrevivir, más que de invertir. Pero sí, hoy día un emprendimiento en cualquier punto de Latinoamérica podría utilizar esta herramienta si, por ejemplo, nuestra versión web digital podrían utilizarlo sin ningún problema y hacer un estudio y después comparten un link con su muestra. Ahora, hay algo que me gustaría explicar que me queda pendiente porque de esta forma permite de forma muy sencilla entender a la gente por qué es tan importante la visualización dentro de un estudio de mercado. Nuestro ojo funciona como una cámara, una cámara más o menos digital de más o menos calidad, ¿no? Nuestro ojo es como una cámara que se abre, captura información, se cierra y se mueve. Esa captura información se llama microfijación, ¿sí? En la microfijación hay captura de información y en el movimiento llamado movimiento sacádico hay captura de información mucho menor y por lo tanto lo que hace esta información es ayudarnos a permitir dónde se concentran las visualizaciones o dónde están las microfijaciones. Para que ustedes entiendan más o menos en lectura occidental en cultura asiática no tengo la más mínima idea así que si me preguntas cómo un japonés lee mi papa idea, lo siento. Por lo menos en mi experiencia nada que hacer. Haga menos que hagamos un estudio con japonés no sé. En la cultura occidental que leemos de izquierda a derecha porque los japoneses aparte leían al revés o sea. En la lectura occidental por cada microfijación que duran por medio de 300 milisegundos una persona puede leer de 7 a 9 caracteres con espacio incluido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que normalmente en digital nosotros le dedicamos 1.8 segundos a una pieza gráfica. O sea, una pieza gráfica expuesta en Facebook o en Instagram es vista por solo 1.8 segundos. ¿Sí? En 1.8 segundos como con lectura occidental una persona puede leer máximo 100 caracteres con espacio incluido. Amigos emprendedores si quieren un consejo de neurociencia aplicado sus piezas gráficas en redes sociales no deberían superar los 100 caracteres con espacio incluido. ¿Sí? Entonces yo digo gran venta de bodega ya tengo que leer cuántos caracteres ya utilicé porque el resto literalmente la gente no lo va a leer. ¿Sí? De hecho hay una regla en Facebook ¿se acuerdan? La regla del 20% que es solo puedo poner un 20% de texto en una pieza gráfica. que te obliga Facebook ¿no? Para no poner tanto texto. Vienen de estos conocimientos porque Facebook hace 10 años tiene laboratorios de eye tracking. Todos los cambios que hace Facebook y su plataforma nacen de un estudio de eye tracking. Eso es como alerta spoiler. Si quieren tener una... De hecho nosotros que hemos hecho muchos estudios la concentración de información parte desde el centro desde arriba hacia el centro y los costados o sea si entro a una página web si lo dividimos en tres partes la parte central es la más vista. Amigos míos ¿dónde se concentran las noticias de Facebook? Claro en el feed que es en el centro ¿no? Ah caramba. Entonces ahí tú te das cuenta de hecho la lectura es como en diagonal ¿no? ¿Cómo se concentra la información en Facebook? Ah Entonces nos dan una pauta Sí de hecho si quieren seguir una pauta de cómo crear una página web cópienla a Facebook se las dejo ahí ¿Qué hace Facebook? Primero ¿Cómo están organizados los menús? ¿De forma horizontal o vertical? No a ver no vertical claro dame toda la lección Adivinen cómo uno lee mejor un menú ¿De forma horizontal o vertical? O sea que es vertical Sí ¿Cómo están hechos el menú del 98% de las páginas web hoy día en internet? Horizontal Dios Entonces ¿Cómo debería ser un menú? De forma vertical el menú debería estar a mano izquierda viendo la pantalla la información en el centro y dónde es vista la publicidad que sabemos que en Facebook es poco vista cuando está a la derecha ¿Cuál es la publicidad más barata? A la derecha porque nadie la ve y dónde está la publicidad cara que está dentro del feed de ahí tú te das cuenta por qué Facebook cobra lo que cobra o sea algo de inteligencia tiene ¿no? Sí Entonces si un emprendedor no está mirando y dice oye ¿sabes qué? No puedo pagar un estudio ¿Cómo puedo hacer una página web? La información tiene que estar en el centro o pide los costados el menú debería estar de forma vertical porque para nosotros ¿Cómo leemos las listas? De forma horizontal o vertical ¿Y vertical al lado izquierdo o derecho? Izquierdo 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 según sentido la pantalla Es que yo yo me estoy viendo en la pantalla yo me veo en mi webcam que lo estoy haciendo a la derecha entonces si no Sí, sí, sí Claro al lado izquierdo de lo que tú estás viendo Exacto al lado izquierdo de lo que yo estoy viendo la concentración de información Ahora entonces así funciona el eye tracking lo que hace es abre la pupila capta la información el eye tracking capta que está mirando y sabe que se está moviendo entonces ve estas captaciones de información Conclusión si yo hago una pieza gráfica en digital no tiene que tener más de 100 caracteres con espacio incluido si yo quiero hacer una página web la concentración de la información tiene que estar por el centro obviemos no podemos utilizar de forma horizontal la información porque la gente no lee de forma horizontal lee en el centro ocurre lo mismo en diario en revistas y un montón de información más de hecho es en digital y ojo volvemos a lo que usan mucho los emprendedores ¿saben cuántos kilómetros de scroll según Facebook hacemos al día? kilómetros de scroll nueve kilómetros nueve kilómetros del scroll al día nueve kilómetros de scroll al día haciendo esto nueve kilómetros conclusión nadie nadie lee las one page lo siento son muy utilizadas son muy famosas pero esas one page con cinco páginas hacia abajo no son vistas y entre más abajo está la información menos vista es cuando de repente una tienda tiene dirección y que tiene una tienda física dice todos me preguntan dónde está la dirección pero la dirección está ahí y dónde está la dirección en la última parte de la one page dónde debería estar arriba ¿por qué? porque arriba es vista y abajo no si yo quiero tener información de contacto como formularios como correos como el whatsapp las redes sociales dónde deberían estar abajo arriba arriba dónde están en la mayoría del sitio abajo entonces dónde deberían estar los formularios de contacto para que aumenten la conversión arriba dónde están al último ¿por qué? porque no saben cómo digitarlo y normalmente nadie scrollea hasta abajo sí nadie a pesar de que bueno y este de los nueve kilómetros de scroll que tú dijiste en facebook esto solo aplica en facebook pero eso quiere decir que si nosotros sí tenemos la costumbre de hacer el scroll esto no lo vamos a hacer en otras webs exacto que no sea red social que interesante yo estoy acostumbrado a scrollear en tiktok en instagram en facebook en twitter estoy acostumbrado a scrollear en tu página web o sea voy a scrollear 20 veces en tu página web probablemente no voy a hacer 3 y a la cuarta ya entre más de hecho el promedio es 3 al cuarto o quinto ya empiezo a bajar al séptimo o octavo olvídate la gente no llega entonces yo he visto one page que son un libro que son un libro entonces no encontrar la información ¿sí? de hecho ¿han escuchado esa frase de no hay mejor lugar para esconder un muerto que en la segunda página de google? que nadie va a la segunda página nadie va a la segunda la tercera olvídate ok nadie llega a la última dentro de la primera ¿qué es lo que nosotros vemos? las cuatro primeras la quinta sexta ya o séptima octava novena ya ya la perdí segunda página nadie la ve ¿cómo son las páginas web de los emprendedores? son uno de scroll interminable hacia abajo entonces tenemos que aprender de los grandes google y facebook google tiene laboratorio de neurociencia aplicada hace más de 15 años en san francisco facebook en palo alto tiene laboratorio de tecnología de neuro de hecho por si no lo sabían facebook compró iTrack que era una empresa de iTracking que era una empresa de iTracking en china y la compró por utilizarlo bueno jason la utilizó para mejorar su página web y por utilizarlo en oculus porque oculus utiliza dime unos regalitos sumamente sencillos aparte de aparte de todo lo que hemos dicho una forma de cómo aumentar las conversiones con temas de botones de interacción es denle interacción a los botones había hace mucho tiempo había en una página web de disney cuando tú compras los paquetes turísticos de magic kingdom en el botón de comprar se hacía un efecto como el polvito de campanita ¿se acuerdan del polvito de campanita? y entonces tú estabas leyendo el paquete turístico y el polvito de campanita estaba dando y qué es lo que hacía la gente empezaba a leer y miraba el botón de comprar empezaba a botón de comprar entonces si la gente no sabe que tiene que hacerle click no le va a hacer click cuál es la mejor forma que la gente sepa que tiene que hacerle click es a través de darle efecto ahora no le voy a poner una pelota que esté girando todo el rato porque la gente lo va a desconcentrar es too much pero si por ejemplo yo soy una tienda de motos puedo por ejemplo ponerle dos engranajes al botón de comprar que estén girando con cierta latencia que permitan identificar que la gente a ese botón le puede hacer click es como cuando alguien dice click aquí click aquí claro te dan ganas de clickar y tú estás como quiero clickarle pero si le ponía el botón y el botón no se ve que es un botón qué maravilla wow qué interesante nos dejas pero wow con todas las intenciones de revisar todo el contenido que tú tienes de hecho yo te voy a pedir que nos dejes las redes sociales pero antes te tenía una última pregunta tú has puesto una referencia a facebook y google ¿no es cierto? facebook digamos y de hecho claro cuando nosotros hacemos investigación de mercado google es para demanda activa facebook para demanda pasiva google tiene una forma y facebook tiene otra y obviamente todas entendidas con estas tecnologías de cómo funciona el ojo humano una web se asemeja más a qué a un google ¿no es cierto? o un facebook una web depende del propósito si quieres hacer una one page tiene que ser como facebook si quieres hacer una página web estática con más pestañas debería ser como google de hecho como conclusión google hizo lo mismo que facebook ¿se acuerdan que google hace ya caía carne hace siglos tenía publicidad en el costado derecho ¿se acuerdan? sí y lo eliminaron ¿saben por qué lo eliminaron? nadie veía ¿por qué nadie lo veía? porque estaba la horilla derecha entonces debería asemejarse más a google de hecho una de las cosas hay una si alguien quiere profundizar sobre esto hay un libro de Steve Krook déjeme googlearlo para Steve sí Steve Krook con K te lo voy a escribir Katia para que si lo quieres poner ahí Steve Krook el libro se llama no me hagas pensar por si quieren profundizar en este tipo de temática y él es una de las personas que trabajó con eye tracking para empresas tecnológicas y tiene mucha mucha experiencia Steve Krook escribió el libro no me hagas pensar donde pueden profundizar más estos temas y la máxima es el concepto gringo que es KISS con K con 2 en español es no me hazlo sencillo estúpido así es literalmente no me reten a mí no tiene que ver con algo mío los gringos lo crean como concepto no se enojen conmigo por tratar de los estúpidos el concepto es así es hazlo sencillo estúpido entre menos pasos tenga entre menos botones tenga y entre más sencillo sea más feliz va a ser nuestro cerebro entre más complicado y más pasos tenga menos dispuesto lo voy a tener que hacer cuando uno quiere googlear ¿qué tiene que hacer? apretar el botón escribe googlear se acabó y después pincha la información normalmente los emprendedores quieren hacer una página web como google y le empiezan a poner información y hay tanta información que finalmente nuestro cerebro se infoxifica y mira tanto que dice ok cierro entre más sencilla y menos información tenga mucho mejor y si quiero poner más información porque es necesario porque tengo que poner condiciones pongan botones de ver más y aquellos que estén interesados en obtener más información van a hacer clic y van a obtener más información pero es mantenerlo lo más sencillo posible ustedes han visto como describe google los locales una frase o sea la página web una frase de descripción tres líneas de información si quiere obtener más información hace clic en la página web se acabó entonces cada paquete de informaciones el título tres líneas de información si quiero poner más como condiciones precios un montón de cosas ver más y una condición que siempre recomiendo a todos los emprendedores ya que tengo la oportunidad de comunicarme como todos ellos pongan el pinche precio de forma pública claro y ustedes van a poner precios por inbox quiebren merecen quebrar merecen que su negocio muera pongan el pinche precio sí entre más información o hay páginas web que dicen cotízame acá pon el precio pon el pinche precio si yo voy a encontrar caro tu precio lo voy a encontrar caro por interno o de forma pública así que de hecho el precio caro hace que la gente literalmente se segmente y aquellos que te contacten son aquellos que tienen el presupuesto porque ya saben el precio ya saben el precio claro que sí entonces por favor ya que estamos acá y ya que puedo comunicarme con ellos por favor amigo emprendedor ponga el precio de forma pública sí porque si es no quiero me da miedo poner el precio porque es muy caro lo voy a encontrar caro por interno por público por donde sea sí y si no lo encuentro caro lo voy a comprar aunque esté publicado el precio sí así que de hecho yo les recomiendo yo les voy a yo tengo una guía una guía gratuita que se llama Neuro UX cómo criar productos digitales no la tengo pública todavía en mi sitio web porque lo estoy renovando hace como seis meses entonces ya está ya está va a estar en algún ya mismo ya mismo y calientito pero de todas formas si alguien quiere esta guía yo se las puedo compartir de hecho te la puedo compartir para que lo pongan en el sitio web y la gente lo descargue pero si alguien si alguien lo quiere me contactan mis redes sociales y yo le mando esto porque es una guía gratuita que yo desarrollé donde explico lo mismo a más profundidad son 28 páginas de contenido para mí de calidad no tiene no tiene talla ni música ni relleno es solo contenido de calidad así que es una guía para literalmente crear productos digitales que tienen que ver con aplicaciones e-commerce páginas web así que tomando en cuenta toda esta ciencia que tú sabes mi querido Mars estoy segura que la gente se va a repetir este episodio porque has dado tanto información de valor y decir a ver cómo era cómo era cómo tengo que diseñar seguro que lo van a hacer seguro que van a revisar todo este material nuevamente mil gracias mándanos ese documento que quieres lo adjuntamos en las notas del programa para que la gente pueda accederlo y nada solo darte las gracias y para finalizar entiendo que estás desarrollando tu nueva web pero ¿dónde te puedes encontrar? porque mucha gente va a querer hablar contigo Facebook e Instagram Facebook e Instagram Neuromars en TikTok subo videos también en TikTok videos profesionales no me van a ver bailando en TikTok en TikTok soy el marciano emprendedor tengo un blog neuromars.wordpress.com donde hablo de las mismas temáticas de forma muy desarrollada de hecho en mi blog neuromars.wordpress.com que pronto va a estar asociado a mi sitio web etcétera pero hoy día está en ese blog tengo una guía completa de cómo entender la neurociencia aplicada desde las bases hasta lo más avanzado también estoy en LinkedIn Miguel Ángel Ruiz Silva también pueden encontrar mis videos en YouTube también con mi nombre Miguel Ángel Ruiz Silva y si me contactan por cualquiera de estas redes sociales Facebook, Instagram o LinkedIn yo les voy a enviar esto si no de todas formas lo pueden descargar les voy a mandar ahí para que lo puedan descargar en el enlace del contenido si me quieren contactar de forma directa y quieren este contenido conversar conmigo en cualquiera de mis redes sociales si no respondo en el momento respondo como a los días dependiendo de si tengo o no el celular en el bolsillo claro que sí y te agradecemos mucho mi querido Omar seguro va a haber muchísima gente que quiera contactarse con toda esta información nosotros mismos te seguimos por todo el valor que aportas y que de hecho y gracias nuevamente por estar aquí compartir todo eso bueno y también agradecer a la audiencia por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube ya saben nuevamente agradecer a nuestro patrocinador Gensystem con soluciones tecnológicas para las empresas apoyados en tecnología de punta como es Yulal Packard y Aruba y nuevamente este contenido también va a estar retransmitido en nuestros canales aliados Tu Voz TV El Vanguardista y Contraportada así que no se lo pueden perder si saben que este contenido va a ser de alto valor para alguien compártalo es completamente gratuito contáctense con Mars que él seguro les va a poder ayudar y nuevamente gracias gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría fuerte abrazo chau 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 chau